¿Cuándo decías que no sabías qué hacer entre una mujer? ¿Te creías Dios sin saber por qué? Y te creías alguien con poder ¿Cuándo decías que no sabías qué hacer entre una mujer? ¿Te creías Dios sin saber por qué? Y te creías alguien con poder Y es que no te quiero ver, y es que no quiero volver Y es que no quiero ponerte a ver a mi lado otra vez Y es que no quiero Cuando escuchaste decir que por tu privilegio se iba a decidir La forma de ocupar el espacio exterior Y ahora ya no está bajo tu control ¿Cuándo escuchaste decir que por tu privilegio se iba a decidir? La forma de ocupar el espacio exterior Y ahora ya no está bajo tu control Y es que no te quiero ver, y es que no quiero volver Y es que no quiero volverte a ver a mi lado otra vez Y es que no quiero ver, y es que no quiero ver Y es que no quiero, y es que no quiero Y es que no quiero, y es que no quiero Y es que no quiero, y es que no quiero Y es que no quiero